Muy buenas a todos, soy Juantru Yo soy Aza Bienvenidos a un capítulo más de Super Mario Party Hoy vamos a probar la mina del Rey Bomb On A ver que tal es Yo sigo siendo el segundo player Y hemos cambiado la máquina 60 minutos Si, si, 10 rondas Hemos cambiado la máquina y la hemos subido de dificultad Porque la última máquina dejaba que desear Sobre todo en mi caso, claro Pues bueno, todo princesitas Y el fantasma En fin, quien entendió, entendió A ver que tal es esta pantalla Tiene pinta de que todo va para el centro Le tú, que no me apetece Enhorabuena por haber llegado hasta aquí, amantes de la aventura Pero, y que es lo que de entre nosotros Este sitio no es seguro Es vuestra primera vez, ¿no? Sí Esta mina está repleta de peligros Amenazas sin fin Eh, que de qué tipo Bueno, pues hay bobons listos para asaltaros En el centro está el mayor peligro de todos Eh, eh, y aquí no hay no sé qué ¿Qué no lo ves? No lo he leído tan deprisa ¿Será real este lugar? Claro que es real Como que es mío Oh, oh, oh Una cosa os debo advertir Cuando este contador llegue a cero Puede que ocurra algo terrible Shuri Bueno, es que tenemos una colaboradora peluda Y se pone en medio de la pantalla y no vemos Bueno, ¿para qué me voy a andar con rodeos? Se producirá una enorme explosión Venga, Shuri, pórtate bien No, pero eso es terrible Venga, bájate Esta aventura es incluso más peligrosa de lo que esperaba Ah, es que tengo... A lo mejor necesitáis que os explique las reglas de la aventura O no os estáis enterando porque la gata está... Toma, ya tirado En el micro, en fin A lo mejor necesitáis que os explique las reglas de esta aventura ¿Repasamos las reglas? ¿Qué fem? No No, pues no Me la pela las reglas de la aventura Tiremos los dos para determinar el orden de turnos Ah, sí ¿En serio? ¿Un puto dos? Ah, segundo Que empiece quien quiera Soy la última Claro Bueno, ya que de última la vez pasada No, no quedaste su última ¿No? ¿Que queda de tercera? De tercera Vale Vale, recordad Las estrellas son la clave de la victoria ¿Dónde estará la primera? Hay que pasar por el centro Pues ya ves Y más vale que sean menos de cinco Vale La reluciente estrella la está esperando Vale, a ver ¿Quién tendrá más estrellas al final? Que empiece la aventura Me lo pido Ya, tú siempre te lo pides ¿Es ronda uno? Lo que empiezas con diez monedas No con cinco Es imposible en la primera llegar a la estrella y comprarla Un cuatro A ver si se la pasa Ah, solo puede ir por el centro Sí Hostia Evento especial ¿A que peta la bomba? Ah, no Ha bajado uno ¿Qué dices? Le toca a... Te toca, cariño Ah, siete casillas Venga Sácame un cuatro Me gusta Sí, en la misma casilla que la princesa Peach Venga Evento especial ¿Por qué queréis morir tan temprano? No lo entiendo Lo suyo es sacar un cinco Si sacas un cinco Tienes amigos Amigos Otro Pero, pero, pero ¿Estáis locos? ¿Estáis locos todos? Ahora sacas tú un cuatro Y se queda una casilla ¿Sabes lo que pasa? Como tú sacas un cuatro Y luego la princesa Se quede a una casilla Saca un dos Petará Y nos vamos todos a la mierda Ya ves Todos Bueno Yo me salgo Bueno, vas ganando Vas primera ¿Ves? ¿Ves como puedes? ¿Te imaginas los puertos en el equipo rojo? Apilatortas Hostia, eso suena a dar collejas Pues no Coge todas las tortitas que puedas Paso poco cuando no haya otras encima Ah, entiendo Vale Se soltan solas Sí Una con estrellas Ah, tres Vale, está fácil Vale, vale Ok Teniendo en cuenta Que hemos empezado La máquina ha empezado la prueba Mientras leíamos Adelante No No Se acabó Oh, empatado Y glitch Que guarra Tengo muy mal control Eh, que asco Eso No somos nosotros Es el gato, eh Tiene un rascador gigante A dos metros Pero prefiere rascar La silla No hemos hecho Un rayo de eso, ¿no? Eh, no No lo sé Mierda Me la va a robar Me la va a robar O no O petáis todos Me la roba Me la roba Que guarra Pongamos la máquina difícil Dijo Será divertido Dijo Bueno Es que la Normal era muy fácil No, es que había Uno muy lerdo Y el otro Que era normalito Estrella conseguida No pasa nada Se la robaremos luego Sí, sí, sí A ver dónde va ahora Vale, hay que ir para abajo ¿Eh? Porque no tiene dinero Y prefiere conseguir objetos Ah, ah, ah Es tonta A veces la gata esta Venga, te toca Vamos a reventar Así como Lo que ¿Qué pasa? ¿Por qué se le doy a este botón? Porque al igual no es el A No, porque primero tenía que hacerle callar Claro, un consejo ¿Por qué se le doy a este botón? ¿Qué pasa? Esta galera tiene caminos Que se bifurcan A la izquierda y a la derecha Del Rainbow Home Veamos qué hay por el de la derecha Una cita teletransportadora Ah, sí Casi en la exclamación Directamente Te lleva Irás por aliados O por objetos ¿Y por qué hay de izquierda Susamina llena de monedas? Ah, sí Casi en ese interrogante Te forras Irás por aliados O por objetos O sea, que te partió La vagoneta que te lleva Al otro lado O sea, depende De cómo te jode la vida Ya A este cantador De un niño A ver que caen Vale, sí A nueve casillas El uno me gusta Vale, pero eso quiere decir Que el siete Es aquí El siete es objeto también Y el cinco No me la voy a jugar Total Si no vemos lo que pasa con la bomba No Quería Quería usar mi dado especial Me cago en todo Vais a volar en peda Quería sacar Por lo menos no perdí las dos monedas Quería sacar mi dado especial Ah no, que algo peta No, venga Que deis ese con un dos Vas a hacer tú que peto Toma BOOM 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 ¿A dónde vamos? A dónde vamos? Turutututu Turututututu Turutututu Turututututu Jajaja 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 What? No te cambienes sitio No te cambienes sitio Tienen que quitar la mitad Es mucho dinero En fin Bueno O no Bueno, son cinco monedas Porque son las dos del lado Más habéis acabado en casilla azul Cinco monedas Tristeza infinita El intruso ¿Ese no es el de la foto? El que anuncian Después de que los personajes no aparecen en el panel Este es el monkey Diddy Ah, no, vale Claro, es verdad Vale, va por orden Entiendo Y si fallas directamente No te dan puntitos Ay, este sí que está Bueno Pues eso No parece muy... Uy, la mía ¿No sabrán esto para todo el mundo? Sí Adelante Adelante Anda Uno ¿Quién falta? ¿Qué te has esperado? ¿Que yo le diera o...? No No Cinco ahí Tres Dos Uno A ver No estoy mirando No estoy atenta Es que como que no estás atenta No, no Como que no estoy atenta Vale, ya está Si solo son tres rondas Ya me pillan Mario 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 No sé Ay, me he equivocado En fin Es lo que Y herida O sea, cero Se la acabó Uff ¿Qué? Nada ¿Te cuesta? Estoy fatal Sí, sí, sí Mira, picha Se suponen casi la misma postura Las dos princesas Si son copias La una de la otra Ganó ocho Porque es ocho No son de ninguna edad No lo sé Ronda tres A veintiocho casillas Pues ya podía correr Y de cuatro en cuatro Ah, no El tren ¿Cae en el tren? No lo sé No, creo que no Porque no tendrá pasta Se ha quedado pobre Sí Bueno, el de garantía Es un más cinco A lo que le salga La cita de transportadora Y ahora es como se sube ¿What? No lo entiendo Iba en dirección contraria Antes La cita de transportadora Ah A ver, sí Aquí Mira Podría llegar O me queda la misma En el mismo sitio y la lío O No, hombre, no Se queda en el mismo sitio Y la lía Ah Y Evento especial Bueno ¿Veis si aún no ha usado Su edad especial? No lo sé Un seis ¿Cómo va a correr la cabrona? Si la cuestión es Ah, no va para la estrella Porque no tiene cash No lo entiendo Es inteligencia ¿Qué hace el dado venenoso? No lo sé Ponía turbo no sé qué ¿Me moveré? ¿No me moveré? ¿Quién sabe? ¿Usa es tu propiedad? Sí ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? O sea, te has sacado en uno Y no te has vuelto a mover ¿No? Mucho Qué suerte Que puede salir mal ¿No? Eh Sí Claro O sea Tú puedes comprar La estrella ¿Cómo se hace? Un bloque oculto Pero este brilla ¿Eh? Creo Yo creo Festival Que si hubieras quedado bien A lo mejor te dan hasta una estrella ¿Tú crees? Yo creo que hubiera sido Un bloque de esos Que le puedes dar varias veces ¿Sabes? Tu-tu-tu-tu-tu Cuando gira ¿Sabes que hay Un porcentaje pequeñito? Sí Yo creo que eso es Que le Que te da más monedas El laberinto platanero Busca un camino Que te lleve al centro Si no te atras Con el camino Hasta la meta Siempre puedes ir Muy alerta Aunque te caigas Vale Pero pierdes mucho Ah mira Te pone a cuánto Estás de la venta Ah pero tardas un momento Como te caigas Ah pero mira Te le he hecho un atajo Au 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 A cada uno Tiene su propio terreno Sí Has llegado tu primero ¿Tú has llegado bien? O sea ¿Has llegado? Bueno He llegado Dejémoslo en He llegado Me he chocado Con varios plátanos Porque yo soy muy bruta No Yo también Adelante Vaya por Dios Mierda 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 Joder Joder Yo me No He llegado Has ganado Sí Para una vez Pillo calderilla No lo sé Que ha sido muy lento Que Comerme el plátano La banana No Hay panía De laberinto De plátanos Más cuatro monedas ¿Me han dado? Sí Cuatro moneditas Pensaba que solo ganaba Monedas El que quedaba primero Por lo menos En los antiguos Era así Ya En estos no Venga Pichi Supongo que es Por si no hay uno Muy bueno en el minijuego Que por lo menos Todo el mundo Rasque monedas Para comprar estrellas Supongo Le gustan los cuatro ¿Eh? Porque su No sé Curre Curre Pues adivino Que te persigue Y te peta O si pasas Por delante De alguien Se lleva la bomba Lo sé Pero Da yuyu ¿Eh? A ver O saco un siete O te quedarás tú La estrella Que saques un Sí Porque el cinco No me sirve No No Me la juego ¿Qué es eso? ¿Más un amigo? Teléfono de aliado Llama a un aliado Un posobjeto Que te llama Disminuido a un aliado Que potra ¿no? Sí 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 Ah por fin Ha usado su dado Ah sí ¿Qué hace? Tres y cuatro Ah sí Era Sí Era muchos La mitad de las caras Eran tres Y la otra mitad Eran cuatro Creo que cae en la Vs Casilla versus Ah sí Hostia Que a lo mejor Me quedo sin dinero Para la estrella Porque no sé qué La máquina Estaba arruinada Cinco monedas Todo el mundo tenía Las cinco Infra bien en el globo Adelante Fija el pulsado cariño Sin que te pete Claro Me quedo aquí Estoy ganando ¿Has ganado tú? Ah Fuck Yeah Ah bueno No he perdido dinero No has ganado el final Ah ¿Cuánto llevamos De 18 minutos? Acabamos la ronda Este Y pasamos el vídeo A cuatro casillas Es que es Es que no me No me puedo quedar quieta ¿Sabes a lo que me refiero? No No sé No voy a tirar el dado En uno Que yo voy a tirar No voy a tirar mi dado Y me puedo salir en uno Y tampoco llego a la estrella La cuestión es que Todo es contra ti A ver si tú tienes más suerte El tenis infave fue el que hicimos la última vez Lluvia de dardos Esto no lo hemos hecho No Evita que te alcance cuando te defiendas Entiendo Ah, yo soy azul Ah, vale Ah, te bloquean Toma ¿Me bloqueáis? ¿Cuántas veces te hay que darte? No lo sé Un tiempo Tres veces Vale Que me podéis bloquear Sí Adelante Ah, que va con ruedas Me quedo sin dardos No sabía que había límite de dardos No, yo tampoco Digo, yo la cojo La encierro Y mierda Para mí Yo pensaba que la cápsula flotaba Hasta que me he dado cuenta de que eran ruedas Pero ojo al dato Ojo al dato porque me he dado cuenta que eran ruedas Ha sido por la vibración del mando ¿Ah, sí? Sí Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Que la máquina no se va a quedar aquí De la mi guarra Así que bueno ¿Cómo lo podemos pausar? Dale al start Ahí está Pues gente Lo vamos a dejar por aquí Y continuamos En el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!